Bajó a tomarse una fotografía, chequen qué historia. Bajó a tomarse una fotografía cerca de un canal, pero algo salió mal. Juan Ignacio desapareció del cuadro. La mujer que le iba a tomar la fotografía ya no lo volvió a ver. Todo indica que Juan Ignacio resbaló. La búsqueda comenzó desde el pasado domingo. Un joven de nombre Juan Ignacio, de 32 años, circulaba junto a un acompañante por la lateral del dren El Balsequillo, en Puebla. Se dio cuenta de la espuma que se generó por desechos de detergentes y químicos tóxicos que llegó a una altura de 5 metros. Juan Ignacio decidió tomarse una foto. Según versiones de la mujer, apenas iba a tomarle la foto cuando de pronto Juan Ignacio ya no estaba. Presumiblemente resbaló hacia el canal. Tras lo ocurrido, se dio aviso a las autoridades. La búsqueda sigue todavía durante este miércoles. Ya son tres días de que Juan Ignacio no aparece. Incluso, avisaron a los municipios Tecali de Herrera y Tecamachalco, lugares por donde pasa este dren. Pero hasta el momento, la búsqueda no ha dado resultado. Con información de Iván Borges, Azteca Noticias. Gracias.